Música Le estamos presentando ahora la emergencia modular que tenemos en estos momentos pidiéndole excusas por los inconvenientes que puede esto afectar ya que la emergencia que estaba siendo habilitada anteriormente va a ser remozada esto ya este fin de semana inicia este remozamiento y ya hicimos la mudanza ayer para acá a la emergencia modular que está en el lado, en el ala derecha de lo que es la emergencia anterior entonces aquí tenemos dos módulos uno donde está un área donde notan los pacientes que están internos que a veces no pueden subir al área de internamiento y los consultorios y todo lo que es internamiento de este lado ¿Por qué tiempo le dijeron los ingenieros que vamos a estar usando estas unidades? Estas unidades las estaremos utilizando aproximadamente por unos 3-4 semanas aproximadamente todo está climatizado con sus baños, con sus divisiones nuestros recursos humanos ahora están encantados de estar aquí También queremos saber el tipo de material que está construido esta área permanente que no es permanente Sí, es un material aislante, plástico, o sea de fibra de vidrio con alucín arriba pero muy bien hecho esto tiene garantía de 25 años que no se destruye con una garantía también de que en 2 y 5 años vienen a hacer una inspección de todas las áreas y tú dirás 2 a 5 años, lo que pasa es que nosotros este espacio no lo vamos a regalar ni lo vamos a dar Entonces doctora, ¿este será demolido después que ustedes terminen la construcción o la reconstrucción de la emergencia? Por eso te digo que en 2 o 5 años van a tener que venir a hacer la supervisión porque nosotros no vamos a aceptar que no lo lleven Aquí vamos a hacer un motín Yo creo que el primer motín que yo voy a iniciar en este hospital va a ser este para que no nos lleven estas áreas Los trabajos del hospital, doctora, ¿cómo han seguido? Van bien, o sea en el tiempo van bien, van acelerados van en el tiempo, tú sabes que desgraciadamente en lo que es construcción hay que dar tiempo porque hay cosas que no se pueden hacer de ahora para ahorita y hay que dejar que fraguen los techos que fraguen las losas que hacen que si van a poner un chapapote hay que esperar que este fraguen para poder después poner la losa Entonces es un proceso pero yo encuentro y entiendo que el proceso va rápido, va acelerado y vamos en tiempo bueno, récord trabajando Yo creo que se ha logrado mucho ¿Las áreas que están trabajando actualmente? Están todas las áreas excepto quirófano y emergencia es que no se está trabajando de lo que falta por iniciar realmente pero ya creo que emergencia inicia ya este fin de semana y quirófano todavía no te puedo decir una fecha Ellos nos prometieron una fecha de dos o tres meses ya pasaron, ¿por qué? Mira, en construcción a veces uno dice es como los imprevistos ese porciento que te dan de presupuesto para hacer una construcción y cuando tú empiezas la construcción que vas terminando el presupuesto se acaba y tú tienes que buscar el imprevisto de un 30% más que eso tú tienes que tenerlo ahí agachadito para que no se te quede la obra a mitad Así mismo es en el tiempo Yo siempre te he dicho y tú me has escuchado decir que esto es noviembre, octubre, noviembre, diciembre que estaba por terminar y yo creo y tengo la convicción de que es así O sea, siempre he dicho en agosto yo siempre he dicho en septiembre no van a entregarnos nosotros al hospital Morillo King pero sí creo que en noviembre pueden entregarnos Morillo King si siguen como van trabajando y tú sabes que si se detienen yo tengo la anuencia de llamar para donde sea y llamo a cada rato toda la semana estamos pendientes todos los días estamos pendientes ayer se mudaron acá en la tarde y hoy estamos supervisando aquí ver qué hay, qué nos falta Bueno, gracias a la doctora Rafaelina podemos observar por aquí que es una área nueva, climatizada a los empleados trabajando principalmente con los usuarios que visitan el hospital es como dijo la doctora todo está climatizado principalmente con los aires acondicionados la energía eléctrica se nota que es una área nueva y esperemos, amigos televidentes que esto sea prontamente entregado